Empecé hace 15 años o así, a estudiarla a fondo, que yo me había dado cuenta que había estado siguiendo un camino Karmayoga sin haber reponido el puesto nombre. Y realmente es el que seguía y ahora ha empezado en los últimos años, yo creo, una fase más llana basada en el conocimiento. Y al final, si llegas a la visión predanta de todos uno, el cambio que experimentas es radical. Tú decías el ejemplo de quien se va a pelear en una habitación. Si todos uno o si dos, ¿cómo te vas a pelear? Y te cambia, pero también hay que decir que es un libro potente y hay que dedicarle esfuerzos. Usar no, por tenerlo en las manos, te va a transformar. Tienes que trabajarte, hacer lo tuyo, dudar. Lo interiorizas. Y sobre todo tienes que dudar de todo lo que te diga. Y realizarlo y comprobarlo. Y eso es el gran trabajo de traducción. Es eso, porque entonces en la traducción, o sea, te has metido tanto que no puedes traducir sin entender profundamente lo que estás haciendo. Y es difícil, porque cuando afrontas una traducción de estas, primero dices, estoy en una obra sacra, porque en realidad es una krishna, es una encarnación de Vishnu. Y todos los indios lo consideran como un mensaje divino. Entonces hay que afrontarlo con mucho respeto. Y esto, pero, en todo caso, decir que yo no he hecho una interpretación. La traducción es literal, porque no sería capaz de interpretarlo. Bueno, está muy bien. Pero sí que en el segundo, por el libro se estructura en tres partes. Y en la segunda, esa sí que la he escrito yo. Y es una un poco explicación de todo lo que es el Gita, el hinduismo, cómo influye en la humanidad, Ravakrishna y todas estas cosas. Bueno, ya nos has dicho un poco de tu abuelo, que yo ahora iba a preguntarte más, ¿no? No, está muy bien. Porque, claro, un hombre de negocios convertido en escritor y traductor del Gita. Entonces, iba a preguntarte, bueno, ¿cómo es eso? Pero ya nos has avanzado un poco que la figura de tu abuelo influyó mucho en el Gita y influyó mucho en tu vida. Cuéntanos un poco. Sí, yo creo que sí. ¿Cómo te influyó la figura de tu abuelo en convertirte empezando por hombre de negocios y luego, otra vez, quizás volviendo a lo que oíste en tu infancia con tu abuelo? Sí, yo creo que incluso en la primera dedicatoria en el libro está mi abuelo. Es una de las personas que más me ha influido muchísimo. Sobre todo era una persona que era un médico que había estado en India, en China, todos los primeros que fue a China. Y de pequeñito… Además, tu abuelo me dijiste que había sido el fundador de la seguridad social aquí. Ah, sí, sí, creo la seguridad social. Creo la seguridad… ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Luis Torres Martí. Luis Torres Martí. Ah, o sea, fue el fundador de la seguridad… Bueno, el que organizó la seguridad social. ¿En qué año fue eso? Yo soy de hace unos años 50 y pico o algo así. Sí, sí, sí. Y entonces tu abuelo, Luis, estaba interesado también en las tradiciones de la India. Sí, yo me acuerdo a los 80 y largos años estaba estudiando el sánscrito. ¡Qué maravilla! Sí. Y bueno, me sentaba en el piano y gracias a tu, en el piano, yo tengo mucha conexión con… Sí. Y me sentaba en el piano cuando era bien pequeñito y me contaba las historias de Tristan, de Siegfried, de Arjuna… Sí. Y eso poco a poco va a venir y me hizo ver ese todo es uno, que no somos ni eurocéntricos ni nada de esto, que el mundo es muy grande y que todos somos una familia, que es la esencial y tal. Claro, básicamente yo creo que en esta conversación que estamos teniendo, una cosa que estamos de acuerdo, en ese todo es uno. Sí, creo que es fundamental. Todos somos uno y la existencia es uno. Yo estoy convencido, de todas maneras, y eso es una de las interpretaciones, es una de las escuelas de Vedanta, yo creo que el paso final debería ser llegada a Vedanta. Sí, 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 sí. Bueno, yo lo que veo conversando contigo, que para ti es muy importante llevar el mundo espiritual al mundo de los negocios. Entonces, ¿piensas que hay que espiritualizar el materialismo? ¿Piensas que, como André Malraux que dijo, el siglo XXI será espiritual o no será? ¿Tú quieres ese cambio también? El mundo de los negocios actualmente es un mundo muy crudo y cada vez peor y cada vez más, no sé, como más descarado, más malvado percibimos el mundo de los negocios. Entonces, ¿tú quieres, te gustaría que el mundo de los negocios también se nutiera de esas enseñanzas que decíamos, lo que decías al principio, veracidad, no violencia, o sea, competir sin violencia? Bueno, preciosa pregunta. Un comentario, una reflexión inicial sobre la frase de Malraux. Sí. Yo creo que el mundo no es que haya dejado de ser espiritual, Occidente es quien ha dejado de ser espiritual. Tú vas por América Latina, quizás cada vez menos por África, por el intermedio, por Asis, es eminente país espiritual, la espiritual ya está allá. Y eso es el primer punto. Segundo, yo creo que de nuevo Vivekananda acertó con la fórmula. Él dijo dos cosas interesantísimas. Que formulaba un modelo basado en la ciencia occidental, porque no tenemos que arreglar de ella, pero con la espiritualidad india. Sería maravilloso. Yo creo que es una mezcla correcta. Esa es la fórmula que necesitaba. Y luego lanzó otro mensaje, que creo que es maravilloso también, que era India como la potencia espiritual del mundo. Pensar que India ahora ya ha adelantado a China en población. Es en País Brics, es la mayor democracia del mundo y es la potencia espiritual del mundo. Y cualquiera que estemos en la parte espiritual, la referencia está allá. Entonces, bueno, la frase más rosa y matizarla en ese sentido. Dicho esto, yo creo que el modelo de globalización que nos han llevado no tiene absolutamente ningún sentido. Es una globalización de la parte controlada por las grandes corporaciones y el tejido está en este que yo soy pequeño y medio empresario y está ahí. Es necesario que los empresarios, y yo te diré que conozco muchos empresarios, y cuando alguien lanza un proyecto empresarial, no creo que, sobre todo cuando hay creación de producto o de servicio, que hay mucho tiempo de desarrollo, de inversión, no creo que el objetivo básico y primordial sea ganar dinero. Sino que realmente sea o cubrir una necesidad o mejorar las condiciones de vida de determinado. Y eso a veces se olvida en la sociedad actual. Creo que la situación positiva de las legislaciones, la apertura global de los mercados, y todo eso obliga realmente a competir en un mercado salvaje. Es muy parecido al inicio del Baja Vagadita, entre la guerra civil, entre los cabralos de los pandavas, y está Arjuna, un empresario de en medio que no sabe ni qué hacer. Entonces sí que es necesario... Me hace gracia que Arjuna le llame ese empresario. Bueno, Arjuna está ahí, por delante del Consejo de Administración, y tiene que tomar una decisión de implantarse en un mercado, hay que matizarlo, evidentemente, pero es muy similar al mercado global que estamos, altamente competitivo y más con la digitalización. Y sí que creo que hace falta una revolución, y la estamos viendo que viene de India. Entonces en India, por ejemplo, en la Universidad de Bacalore, están, por ejemplo, en los másters... Yo también lo hice hace ya 15 años. ¿Y este es un máster allí? No, hice, yo tengo un máster de comercio exterior, incluimos el estudio de parte del Baja Vagadita para los negocios internacionales, por la beta ética. Pero en Bacalore están desarrollando mucho en cómo aplicar las enseñanzas del Gita en las corporaciones, en las empresas. Esto me recuerda que este Suami, que nos gusta mucho a los dos, que, bueno, para los que nos están viendo, encuentra sus conferencias por YouTube. Suami Sarra Priyanda, que también él daba muchos cursos en centros de estudios de negocios, creo, también, en la India. Porque también hay mucho interés en las empresas también, las empresas también quieren saber, la gente que trabaja en empresas quiere saber, los grandes empresarios quieren saber. Entonces, quizás por ahí sí que hay un camino para que algo cambie. Hay un camino enorme, además yo creo que la palabra es karmayoga. El karmayoga es el camino, lo que pasa es que es el yoga de la acción. El yoga de la acción es interesante, y aparte, el Gita ni las interpretaciones ahora no te dicen que la empresa no pueda ganar dinero, en absoluto. No. Tiene derecho y obligación, porque es su darma, su deber ganar dinero. Sí. Pero es ganar dinero honradamente. Ahí está. Esa es la diferencia. Y sobre todo con el concepto de que la empresa no acaba de ser los accionistas hasta el último trabajador, sino que debería englobar donde opera y todo el mundo. Y es un concepto importante. Claro. Y eso entra, por ejemplo, en diseño de productos que no sean fraudulentos, en comunicación veraz, en fin. Claro, muchas cosas. Y de hecho, yo creo que es una de las soluciones al problema que tenemos Occidente, de baja productividad, de problemas en los puestos directivos de infartos, diabetes, todas estas cosas. Sí, sí. El Carvalloa es una herramienta a explorar. Sí. En India, en las escuelas de negocios, en las universidades, los están explorando mucho. Yo no me voy para allá porque quiero empezar a traer lo que están haciendo allá para aquí. Sí, sí. Porque creo que es una alternativa importante cambiar el chip en las empresas, que la sociedad reconozca el papel de las empresas porque lo tienen y son indispensables en la economía en la que estamos. Y sobre todo que el empresario cambie un poco en sí y vea que hay un background de conocimiento detrás que lo puede ayudar. Estupendo. Mira, te quería comentar que a partir de tu tradición del Gita, del cual hemos hecho que ya te has empapado con este conocimiento y que has estudiado profundamente, a partir del libro este has empezado a dar unos cursos inspirados en la filosofía del Gita. ¿Nos podías contar un poco sobre los cursos que das? Sí, bueno, es un poco enlazando con lo que decías. El empresario a veces no hace las cosas para pagar dinero, sino para satisfacer una necesidad. Sí que he visto, desde que saqué el libro y desde que empecé a traducirlo, que realmente hay un gran desconocimiento del Gita. El Gita es complicado, necesita gente que lo sepa transmitir, es que tal, y por eso he creado hace un año ya el Instituto Gita Ramakrishna de la Ciencia del Yoga, que se basa precisamente en las enseñanzas del Gita de Ramakrishna y de Karanda. Como curiosidad te diré que yo he implantado un modelo de gestión del Instituto que está basado... Aquí en Barcelona. Sí, pero que, o sea, el modelo de gestión del funcionamiento, la filosofía, está basado en las directrices que aplica la Ramakrishna Mission, que está en Calcuta y tiene centros en todo el mundo, tiene hospitales, universidades, tiene 700, 800 centros educativos, y aplican el modelo de gestión en base a las enseñanzas del Bajabada Gita. Interesante. Y es curiosísimo. Sería estupendo que lo hicieran, que pudieras ir a hablar a empresas para explicar esta posibilidad. Todo llegará, yo quería ir ahí, pero antes... Yo creo que esto sería muy interesante. Hace falta. Que pudieras ir a dar cursos en empresas o conferencias para explicar estos modelos de comportamiento y, como dices tú, de ganar dinero de una manera... Es compatible ganar dinero con una espiritualidad. Ah, claro. Totalmente. Yo he hecho la foto, no sé si la puedes enseñar por ahí, la foto del libro pues iba con americana, pero haciendo yoga, que creo que es lo que representa la... No sé, no sé si se ve, pero es muy gracioso. Pero es... Yo también entendí este concepto. Es esto, ¿por qué un empresario no puede ser espiritual? Claro. Es natural. Además, tenemos que desvincular el aspecto físico, que es decir, el aspecto de vestir, el aspecto de la verdadera espiritualidad. O sea, no... La espiritualidad es una cosa que está por encima de todo, vayamos con corbata y chaqueta o vayamos descalzos y con un tanga. No tiene nada que ver. Totalmente. Tenemos que darnos cuenta que esto es... Hablamos de temas profundos. Y es lo que decía, vuelvo a Ramatrizia, que es realización. Sí. Simplemente diciendo una cosa con el modelo este que aplicó la Ramatrizia Miso, que está en Calcuta ahí. Y es una... Además, es una de las corporaciones, organizaciones más antiguas del mundo. Jamás han tenido un caso de corrupción, ¿no? Y recientemente os diré, nunca se han metido en política, y Narendra Mondri, el presidente de India, fue porque... Fíjate la curiosidad, que Mondri quería ser monje de la orden Ramakrishna. Sí, no lo aceptaron. Y no lo aceptaron, pero yo creo que tenía una misión mayor. Y hace un año, o sea, fue la misión. La Dami San Calcuta dio un speech político y lo desacreditaron los monjes. O sea, no se lo pensaron dos veces, ¿no? Pero bueno, el modelo que tienen ellos es el de Gita. O sea, lo primero que es, el verso que os he citado antes, restaurar el conocimiento, eliminar la ignorancia. Oye, hay algún... Mira, yo quería ya para ir acabando, si nos querías leer algún trocito del libro, aunque sean dos líneas, algo que te guste. Bueno, sí, me parece muy bien. Pues búscalo tú. Y entonces nos acabamos con algo que te parezca significativo del Gita. Me parece muy bien. Déjame un poquito. Bueno, yo creo que una de las que resume ya... Para mí la más importante es la de Dharma, restablecer el Dharma, ¿no? Hay una que me encanta, actúa sin apego. Actúa sin apego. Firme en el yoga. Y el yoga es la... Firme en el yoga. Firme en el yoga. Y la imparcialidad de la mente. Y la imparcialidad de la mente. Eso lo dice en el Barabag-gita. Ese es el dos cuarenta y el otro. El capítulo dos es fundamental, el sanguía yoga. Hay una frase de Einstein que impacta, es conocida, pero la Leremus, y dice, cuando leo el Gita y reflexiono sobre cómo Dios creó este universo, todo lo demás me parece supérfluo. Y Goethe, por ejemplo, decía, el Gita es el libro que más me iluminó en toda mi vida. Goethe, sí. Es que a las grandes mentes y grandes personas de la civilización... Le ha influenciado. El Gita ha sido un libro muy influyente. Le ha influenciado, pero si me permitís, a mí me gustaría leer una frase de Ramakrishna que viene directamente del yoga. Sí. Y espero que la encontrare, si me permitís. Sí. Que creo que resume perfectamente... Aquí está, me parece. Bueno, intentaré decirla de mí. Díla de memoria. Y va relacionado con el Gita y con lo que hemos ido hablando. Y os decía, Swami Bekaranda, el agnóstico, y fue por la India, buscando un maestro que le dijese, oye, ¿usted ha visto a Dios? Y yo le dije, no, mira, yo no he visto a Dios. Entonces le recomendaron a ver a Ramakrishna y Ramakrishna, eso está muy explicado en el libro, pero os lo digo a memoria, pero Ramakrishna le dijo, no, sí, yo veo a Dios todos los días como te veo a ti. Y al final decía, pero, ¿quién derrama lágrimas por Dios? Y eso es lo que realmente empezó a impactar en la idea de Ramakrishna y también nos permite estudiar la relación gurú maestro, que a veces se olvida y está totalmente documentada. Está el evangelio de Ramakrishna y está explicado parte en el libro. Y sobre todo, ¿cómo? En base a esta influencia espiritual de Ramakrishna, que insistimos, es la interpretación básica del Gita y del Vedanta. Ramakrishna era todo Bhakti por fuera y todo Yana por dentro, mientras que Vivekananda decía que era al revés, que era todo Yana, conocimiento por fuera, pero Bhakti por dentro. Y como este impacto de Ramakrishna, pues es el que le llevó a ir al parámetro de las revistas de Chicago y a expandir el Vedanta, el Gita y en el mundo. Entonces, a mí eso quizás es lo que más me impactó, ¿no? Esa visión de esas palabras de Ramakrishna derivadas círicamente del Gita. Y por ejemplo, esa del conocimiento llevar a la universidad, a la unidad. A la unidad. Y la ignorancia, la diversidad, creo que es una palabra que podríamos escribir libros y libros sobre eso. Es que lo que tiene bonito el Vaga Gita y muchos de estos libros de las tradiciones es que de una frase, quizás no solo de una frase, puedes estudiar muchos libros, pero también otra cosa que he visto que también con una frase que sigas puedes alcanzar todo lo demás. O sea, si tú sigues un aspecto de las cosas que recomiendan estos libros tradicionales, si tú boques un aspecto, ese aspecto seguido en toda profundidad te lleva a los demás aspectos del conocimiento y eso es muy bonito. Eso es básicamente lo que os decía, ¿no? Los caminos, 18 caminos de yoga, pero básicamente son cuatro. Al final te dicen, bueno, tú puedes seguir el Bhakti yoga, puedes elegir el yoga, puedes elegir el que quieras, pero al final todos llevan a lo mismo y en el fondo uno te lleva a otro. Y al final también que todos van engranados, tú tengas que hacer una parte de conocimiento, de devoción y de acción, ¿no? Eso quizás, la integración, la pluralidad, la aceptación de los puntos de vista, quizás una de las cosas también impactan desde el Gita. Muy bien. Pues oye, Pedro Nonell, estupendo, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti. Y nada, ha sido muy interesante y tu libro, el yoga de la sabiduría, Bhagavad Gita según Gandhi en español, con comentarios de Swami Sivananda. Muy bonito. Bueno, pues nada, os dejamos, muchas gracias los que no sabéis o los que habéis visto este vídeo. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video